Gracias, diputado Enrique Fabricien Berger. Continuando con la discusión de tan importante proyecto de la bancada de la Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, honorable Cámara. Acá veo una cuestión de fondo. El respeto y el derecho a la vida quedan en segundo plano, con el alfán de taparnos a tremenda negligencia y de abandono de deberes de como legisladores de Estado nos cabe en este sentido. Y lo digo porque como país nuestras instituciones han fallado a la hora de establecer políticas públicas eficientes para evitar que nuestras chilenas tengan que asumir embarazos no deseados tanto en el ámbito de la educación como de la salud y del acompañamiento social. Si no, claramente no estaríamos en este episodio. Hecho de menos, señor Presidente, una serie de otras acciones que deberían ser más prioritarias para el país antes de llegar al aborto. La modernización de la ley de la adopción, el incremento de especialistas neonatólogos con capacidad diagnóstica de inviabilidad, la reformulación de las políticas educativas en materia de prevención del embarazo del adolescente, acompañamiento más cercano e integrado a las familias para recurrir tempranamente a métodos menos invasivos e impactante como la píldora del día después. En fin, hay harto paño de abortar antes de llegar al aborto cuando este tampoco está debidamente acotado. Ahora bien, yo lamento que las tres causales no tengan respuestas y mecanismos claros y bien resueltos, acotados en lo jurídico y en lo sanitario. Y el gobierno haya optado de desechar un camino más técnico y acuicioso, adoptando, por el contrario, una posición fácil y simplista, pero que no resuelve las tremendas dudas que despierta el proyecto y que, además, vulnera principios básicos consagrados en el artículo 19, número 1, de nuestra Constitución Política, que consagra el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica de la persona y que, además, indica, en su inciso segundo, que la ley protege la vida del que está por nacer. Tal como lo señalé hace ya más de un año, para que nadie se equivoque en mi análisis, no traigo acá ni carga moralista, ni carga religiosa, ni ideológica, y explico mis aprehensiones tras más de un año de discusión y revisión. Respecto a la causal número 1, el peligro de la vida de la mujer embarazada, no cabe oponerse, pues es lógico, dar prioridad a la vida de la madre ante una situación apremiante de elegir. El Código Penal ya es bastante claro en que no existe penalización en el equipo clínico, ni menos a la acción del consentimiento, mecanismo regulado, además, por el Código Sanitario. Lo mismo ha ratificado explícitamente el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido. Dicho de otra forma, es obligación del médico y su equipo salvar la vida del menor y de la madre y ante riesgo de muerte a la madre ante una situación apremiante. ¿Qué sentido tiene entonces despenalizar algo que ya se hace en la actualidad? La respuesta es obvia. Si hoy se busca legalizar algo que ya se hace, es porque en definitiva se quiere extender esta causal para algo que ya no está autorizado. En la segunda causal, en que el embrión o feto padezca de alteración estructural o congénita incompatible con la vida extravoterina, es fundamental reconocer la debilidad que tiene Chile en cuanto a neonatólogos especialistas para establecer diagnósticos herteros. Lo que traduzco en cifras, para un diagnóstico confiable, el año 2016 solo había 49 especialistas de este tipo en Chile, 39 de ellos estaban en la región metropolitana. Por lo tanto, así como está planteado, el Ejecutivo nos está invitando a jugar a la ruleta rusa con la vida del niño que está por nacer. O sea, puede que le chuntemos como puede que a un diagnóstico de inviabilidad. Entonces, se comprenderá que si estamos bien lejos de tener las herramientas para garantizar el escenario de la inviabilidad del feto como causa de practicar un aborto, no voy a estar disponible a aprobar hasta que estas garantías existan y este escenario no ha cambiado en los últimos años. Respecto a la causal 3, el embarazo sea resultado de una violación. Sigo sosteniendo que es necesario que exista un proceso...